Enamorando tus sentidos auditivos con las mezclas de DJ Leonardo, el mago de la música, la hermandad de DJs. Hay una cosa que te tengo que decir, mientras estabas y la voz, otra estuvo aquí. Lo ganas, jugaste a trapetista y sin red, y el amor te llega, y el amor es cruel. No saltes de advertir, no saltes, pero esa es mi debida, y amar es al fin caer. Falta aquel amor, el sinoso amor, como nunca ha salto. Falta aquel amor, el sinoso amor, y está todo acabado. No, 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 no. Sal y mar, haz de un mar, nadaré sin descansar, esperando tu llegar. Y es que estoy, imaginándome al final, y me da miedo pensar, que algún día llegarás. Si tú te das, si jura regresar. Si prometes, volveré. No llores por mí, deja que me hagas, sin verte sufrir, sin verte sufrir. No llores por mí, deja que me hagas, sin verte sufrir, sin verte sufrir. Enrique Iglesias, mi ex, sus mejores éxitos, sus mejores éxitos. Hey, dime dónde vas, y si sabes tu destino. Hey, ¿dónde dejarás tus sueños escondidos? Mira que la luna nos dejó, iluminados, bien de cerca. Y a pesar de aquel adiós, mi puerta siempre estuvo abierta, como antes. Ayer cabías en mi corazón, y te escondiste en un rincón, en el otro lado. Yo sé que la vida nos dejó, saber que nuestro amor, no está acabado, no está acabado. Hey, tu mirada vi estará arrepentida. Dime si es verdad o es horrible, hija mía. De que no es locura ni obsesión, que no es capricho, simplemente. Dile que lo sientes y que yo nunca he dejado de quererte, como antes. Y ayer cabías en mi corazón, y te escondiste en un rincón, en el otro lado. Y yo sé que la vida nos dejó, saber que nuestro amor, no está acabado. No está acabado. Y ayer cabías en mi corazón, y te escondiste en un rincón, en el otro lado. Yo sé que la vida nos dejó, saber que nuestro amor, no está acabado, no está acabado. Di, di, dime dónde vas, y si sabes, tu destino, dimos, dimos. Mientras estabas lejos, otra estaba aquí Y todo pasó tan rápido, que ni cuenta me di Que caí en sus brazos, vida y no me fui No te puedo mentir, la quiero vencer Difícil esconder, lo que me haces en ti vivir Y con estas palabras, yo me voy aquí No llores por mí, deja que me hagas Sin verte sufrir, sin verte sufrir No llores por mí, lo otro encontrará Que te haga feliz, que te haga feliz No llores por mí, deja que me hagas Sin verte sufrir, sin verte sufrir No te puedo mentir, la quiero demasiado Difícil esconder, lo que me haces en ti Y con estas palabras, yo me voy aquí No llores por mí, deja que me hagas Sin verte sufrir, sin verte sufrir No llores por mí, lo otro encontrarás Que te haga feliz, que te haga feliz No llores por mí, no llores por mí No llores por mí, deja que me hagas Sin verte sufrir, sin verte sufrir Sin verte sufrir, sin verte sufrir Sin verte sufrir, sin verte sufrir Sin verte sufrir, no llores por mí Sin verte sufrir, sin verte sufrir Sin verte sufrir, sin verte sufrir, sin verte sufrir te tumbaba tu piel como una hoja y susurrabas algo que mas da te dije nada mas maldita suerte y sujete tu mano mi irima habían hecho mal tu en toda el alma y venias a mi buscando paz villa y leonardo loga el mago juzgaste al trapetista y sin red de la música y el amor llega y el amor es cruel nos haces travertir nos haces pero beses mi vida y amar es al fin caer voy a secarte bien entre mis manos y a lamer tus heridas frágiles te abrazé contra mi lo mas que pude y te besé los ojos sin querer te dije nada mas maldita suerte y sujete tu mano mi irima te habian hecho mal tu en toda el alma y venias a mi buscando paz y el amor llega y el amor es cruel y el amor es cruel nos haces travertir nos haces pero beses mi vida lo mas maldita suerte y el amor es cruel y el amor es cruel y el amor es cruel No saltes, pero a veces me olvidar Y amar es al fin Caer Y amar es al fin Caer Enamorando Tus sentidos auditivos Con las mezclas de DJ Leonardo El mago de la música La hermandad de DJs más activa que nunca Ya esa 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 son Ya ya Y muchísimo Podemos Cada vez Y eso que él le puede dar, que no te diré de mí. ¿Qué va a hacer? Está todo acabado. ¿Qué va a hacer? Si ese es el fin de un caso. Y falta aquel amor, el fin de su amor, como en un pasado. Falta aquel amor, el fin de su amor, y está todo acabado. No, 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 no. Falta aquel amor, el fin de su amor, como en un pasado. Falta aquel amor, el fin de su amor, y está todo acabado. No, 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 no. Falta aquel amor, el fin de su amor, y está todo acabado. Falta aquel amor, el fin de su amor, y está todo acabado. Falta aquel amor, el fin de su amor, y está todo acabado. Y yo podré vivir sin ti. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Si tú te vas... DJ Leonardo, el mago de la música. Si tú te vas... Si tú te vas... Se mira todo el valor... Y yo sé que... Nunca encontraré otra igual. Si tú te vas... El dolor me comerá... Ni un día más... Yo podré vivir sin ti. Mis lágrimas... Si tú te vas... 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 Mis lágrimas... Mis lágrimas... Usted en un mar... Nadaré sin descansar... Como esperando tú llegar... Y es que estoy... Imaginándome al final... Y me da miedo buscar... Que algún día llegarás... Si tú te vas... Si juras regresar... Si prometes volver... Con los ojos cerrados... Con los ojos cerrados... Te creeré... Si juras regresar... Si conservas la piel... No se inquiete... Tu mamá... Te espera... Y al contar... Las noches... Como tú... Cada vez... Estiré queriendo más... Y sabré... Que bailas... Para mí... Y no habrá nunca... Otra... Ante un lugar... Si juras regresar... Si prometes volver... Si prometes volver... Te devuelveré... Como fuego sagrado... Te guardaré... Nuestro amor... Nuestro amor... Nunca va a morir... Tampi tú... Tampi tú... Te tengas... Que marchar... Y sabré... Que bailas... Para mí... Y ya ni el tiempo... Nos separarás... Si juras regresar... Si prometes volver... No importa... No importa... Lo que tardes... Ni a quién... Estaré... Si juras regresar... Si prometes... Si prometes... Si prometes... Si prometes... Si juras regresar... Si prometes Enrique Iglesias Mix Sus mejores éxitos ¿A dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hizo volar? ¿Dónde quedó la llave de nuestra erosión? ¿A dónde es la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va Como el agua del río de la mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba de ese mar ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? ¿A dónde fue tu cara de felicidad? ¿Dónde están los besos que supimos dar? ¿Dónde quedó el pasado que no volverá? Los días que vivimos en cualquier lugar Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba de ese mar ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? ¿Dónde están corazón? El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba de ese mar ¿Dónde están corazón? ¿Dónde están corazón? ¿Dónde están corazón? Hey tú, relájate Porque escuchas producciones de la Hermanta de DJs ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? ¿Dónde están corazón? Y ocultando tu mirada, de tristeza abandonada, de la soledad La esperanza que me, yo no quise hacerte mala Te suplico me comprendas, si te deprogué Esperanza te aseguro, que sin ti hoy nada tengo Que serás por siempre el ángel de mis sueños Aquí estoy, ya me ves, suplicándote perdón Y si en verdad te fallé, no fue esa mi intención Cuípame y entiérrame, en el pecho tu dolor Pero no te talles nunca No me ignores por favor Qué difícil descubrir, el vacío en tu mirada Donde ardía aquel incendio sobrenatural Escondida en un rincón, o en el mundo del revés Y que todo sea culpa de mi estupidez Aquí estoy, ya me ves, suplicándote perdón Si en verdad te fallé, no fue esa mi intención Cuípame y entiérrame, en el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca Pero no te vayas nunca No me dejes por favor Aquí estoy, ya me ves, suplicándote perdón Si en verdad te fallé, no fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame, en el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca No me dejes por favor Enamórate con los mixes de DJ Leonardo, el mago de la música ¡Suscríbete al canal!